¿Qué es la profesión que compartimos? ¿Qué es la profesión? A propósito de por qué estoy proponiendo esto de aprender matemática creando soluciones. Usamos ese mismo título para un FONDEF, un proyecto en el cual pusimos en realidad muchos de los sueños que tengo en educación matemática. Y eso también, perdón, ¿no se escucha? Tienes toda razón. Sí, ese no lo podemos evitar. Voy a estar consciente y me avisan porque... Bueno, quisiera regresar al saludo. Tengo un trabajo largo en liceos técnicos profesionales, algunos en la zona, algunas de las zonas que ustedes mencionaron, especialmente en la novena región, pero también en la sexta región, bueno, y en varias partes del país. El sueño que me provoca el hecho de que haya profesores de matemáticas de liceos técnicos profesionales que estarían formando red es que precisamente en este momento la construcción de redes tiene un apoyo físico. Así como alguna vez aparecieron las máquinas para ayudarnos en lo mecánico, ahora tenemos máquinas que nos ayudan también en la comunicación. De manera que parte del sueño es que cada uno de ustedes, desde el lugar donde estén trabajando, puedan tener acceso a los recursos y a las conversaciones que se pudieran hacer en una red física, aprovechando la dimensión digital. Bueno, antes de... Supe hace poco que iba a tener la oportunidad de conversar con ustedes, pero uno se pregunta, me hice varias preguntas, ¿no? Decía, bueno, me ha tocado trabajar con el Ministerio de Educación durante años. Estaba confesando recién que ahora unos 15, cuando me invitaron a formar parte del equipo de Curriculum dije, que bueno, entonces menos y más profundo. Y en estos 15 años lo único que he observado es que cada vez hay más y más y más, con la impretensión de que sea profundo, pero impidiendo ese mismo, excepto el que mucho abarca, poco aprieta. Uno de mis sueños es que los liceos técnicos profesionales creen sus propios programas. Chile tiene programas oficiales, obviamente, y tiene en la propia reglamentación la posibilidad de que cualquier establecimiento del país genere sus propios programas de estudio, sus propios planes y programas de estudio. Una red como esta puede proponer y ofrezco toda clase de apoyo, de asesoría para que ese programa sea aprobado por el Ministerio de Educación y que podría ser un programa mucho más cercano a lo que la educación técnico profesional requiere. Una pregunta que me hacía, y a lo mejor ustedes me ayudan a entenderla un poco más, es, al trabajar con la Fundación del Magisterio en la Araucanía, muchos de estos liceos están proveyendo especialidades, pero también están llevando estudiantes a buenos resultados en la PSU y son alumnos, bueno, en el Oscar Moser en Temuco muestran y dicen, bueno, el edificio es más alto, bueno, lo construyó un exalumno. O sea, tenemos esta posibilidad, pero al mismo tiempo esta tensión de tener estudiantes que pueden acceder a la universidad y al mismo tiempo tenemos que hacer las especialidades. Pero esto está sucediendo, alumnos que dan PSU, sí, 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 y alguna estrategia para apoyar a esos dentro del liceo técnico profesional que hagan, sí. Claro, ustedes acá tienen las dos especialidades, pero no todos los establecimientos lo están aprovechando, ¿no es cierto? Bien, miren, durante el día efectivamente van a estar trabajando más bien esta vez por el tema elegido, a mí lo que más me insistieron es como aprendizaje significativo, y al mismo tiempo van a seguir trabajando en la idea de aplicación de tecnologías. Entre otros, las personas, bueno, nos ha tocado, me ha tocado trabajar con los que van a venir después, Costa Digital, era un colega nuestro cuando éramos en Lace, en la USACH, y el expositor de esa tarde es el que hace realidad las cosas que yo voy a mostrar en un momento más, Osvaldo Baeza. O sea, durante el día van a estar algo expuestos a las tecnologías. Entonces, de uno a diez, ¿cuánta tecnología en su colegio? O en usted. ¿Cómo se siente con la tecnología? ¿No? Cuatro. Ocho. Cinco. ¿Perdón? ¿Ocho? Yo lo conozco, ese es diez, once, doce. Él colaboró con nosotros en la novena región y sabe muchísimo más de lo que yo podría explicar en el tema. ¿Y la tecnología por acá? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Alguna expectativa al ver que el seminario va a tener que ver con tecnología? No. O sea, ¿les interesa o...? No tenía la pregunta. La primera era de uno a diez. ¿De uno a diez? ¿Acá? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro acá? Promedio. Promedio. Cerca al cinco. Cerca al cinco. No, la pregunta que empezaba a hacer es si hay algún interés para pasar de cuatro a cinco. O de... Ups, 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 ups. Las sucesoras de las bolsas de plástico pueden provocar accidentes a la tercera o cuarta edad. El saludo creo haberlo hecho. La confesión es esa. ¿Alguien sabe lo que es un mecano? Ahora existe el lego, por ejemplo, para hacer cosas Antes, si ustedes se fijan allá, son todas piecitas Y yo creo que tengo una imagen que puede dar más la idea Ahí se nota un poco más el tipo de desafíos que uno tenía Y te digo, lo pongo porque creo que fue súper decisivo Cuando estaba estudiando física teórica me daba cuenta Las dificultades que tenían mis estudiantes para entender Cuando un vector tiene tres dimensiones Y hay que girar adentro de él y meterse adentro de un circuito Y yo lo miraba y decía, pero si es tan fácil Ya tenía siete años y ya estabas haciendo ese tipo de conexiones entre objetos En ese caso metálico Al día de hoy todavía puedo recordar hasta el olor de la caja del mecano Y de las piezas de metal Tal vez las dos cosas que yo haya escrito que tuvieron algún efecto Fueron relacionadas con educación técnico-profesional Sin haber sido yo nunca profesor de educación técnico-profesional Pero por haber trabajado siempre muy cercano Con proyectos que tenían a veces que ver con 100, 200, 1000, 2000 Profesores de matemática en la época Que estaban trabajando en educación técnico-profesional Y creo que viene mucho de esto de haber tomado los fierros desde un comienzo Proyectos, la concepción de hacer prototipos Cada vez que hacemos un proyecto de matemática Nosotros se empieza por conocer las condiciones Evaluar, medir, hacer los planos Generar prototipos, ver si funcionan Los materiales los llevamos para que lo usen los estudiantes Y lo usen los profesores Entonces es una actitud de quien está trabajando con tecnología Voy a hacer Las preguntas son mis preguntas Pueden no ser las suyas Me tocó conocerlo Y durante un tiempo Uno de los discípulos de Pablo Freire Hizo Produzco mucho impacto en lo que era la educación nacional en Chile En los años 70 Especialmente en los momentos más oscuros posteriores Tuvimos acá un apoyo fuerte con ellos Y de Pablo Freire Hay muchísimas enseñanzas Probablemente es el nombre latinoamericano más citado en la educación mundial Y hace una afirmación tremenda En un congreso en Brasil En Brasil todos más grandes del mundo Éramos como 15.000 Y andábamos todos con una camiseta que nos regalaron Y la camiseta decía eso Nadie Les enseña nada a nadie Todos Aprendemos en interacción con el mundo Entonces Es una afirmación muy fuerte Cuando uno mira Lo que es como Nuestra sala de clase típica Probablemente menos en lo técnico profesional Porque ustedes tienen más Esta sensación O este ambiente De llevar las cosas a lo concreto A lo real Pero que efectivamente Si ustedes recorren los aprendizajes Son aprendizajes que hizo uno Y los profesores son solamente Un pretexto O una oportunidad Mi consecuencia de eso Es que nosotros Tenemos que aprender a diseñar el mundo No explicarle matemática A nuestros alumnos Sino que diseñar el mundo De manera que en ese mundo Pasen cosas Que hagan Que ellos aprendan En interacción con esas cosas Por eso la pregunta De la tecnología Me tocó poner las manos En un ¿Se escuchan? Me tocó poner las manos En el computador A septiembre De 1969 Algunos de ustedes Ni siquiera habían Aterrizado en este mundo ¿No es cierto? Y al comienzo Latinoamericano En una universidad Dura Norteamericana Miré esta cosa Y dije Máquinas en educación ¿Qué? Y al poco rato Estoy hablando De 1969 Las máquinas Eran costosísimas La universidad Pagaba como 5 millones De dólares Para poder tener Esos equipos Que tenía allí Dije Esta es la máquina Que necesitamos El computador Tiene La peculiaridad De ser una máquina Universal La pala Es pala Se pueden hacer muchas cosas Con la pala Incluso para cosas Que no fue diseñada ¿No es cierto? Y con cada herramienta Se puede hacer Lo que permite hacer Y si somos creativos Hacer cosas Un poco distintas Incluso le podemos Dar un golpe A alguien con la pala ¿No es cierto? O sea podemos hacer cosas Para las cuales Nunca fue hecha Pero esta tecnología Y gente A mí Esto que voy a decir Me impresionó muchísimo Esto es Esto viene de la teoría Que hay detrás De la computación Es una máquina universal ¿Qué quiere decir Que sea una máquina universal? Quiere decir Que se puede poner En contacto Uno a uno Con cualquier sistema Que uno Pueda concebir O por lo menos Describir precisamente O sea No tiene límites O sea Cuando uno dice Estamos formando Una generación Para Trabajar Para que ingrese Al mundo Del trabajo Disponer de esa máquina Es disponer De una máquina Que no tiene límites Donde se está notando Muy fuerte En esta cultura De los apps Hay apps Para todo Y si no lo hay Pues lo inventan Eso muestra Lo que significa Que sea universal Al conocerla Me impresionó muchísimo Y me recuerdo Haber tocado la máquina Dije Esta es la máquina Que necesitamos Para nuestros niños En nuestro país Y los que Pueden rastrearlo Una de las primeras cosas Que hice Fue formar La asociación chilena De informática educativa Antes de enlace Para que los profesores Tuviéramos un lugar Donde poner en común Las cosas que estábamos Haciendo en ese momento Con tecnología ¿Por qué? Porque la tecnología Te permite Hacer cosas allá afuera La segunda Esta es viejísima ¿No es cierto? Ustedes seguramente La conocen Escucho Y olvido Esto por una oreja Sale por la otra Decimos en chileno ¿No es cierto? Escucho y olvido Veo A lo mejor La imagen del mecano No se les va a olvidar El profe habló De un mecano O sea Veo y recuerdo O sea Lo que nosotros Ponemos en la pizarra Lo que nosotros Llevamos como gráfica Los alumnos Después vagamente Lo recuerdan Cuando usted le pregunta A un estudiante ¿Qué es lo que es Una raíz cuadrada? Dice Mira una cosa ¿No es cierto? O sea Años después Si usted le pregunta A cualquier persona En la calle En Chile O en Francia Porque el experimento Lo hicieron los europeos ¿Qué es lo que es Una ecuación De segundo grado? Ah Dice Sí Una ecuación Segundo grado Tiene algo que Y aparece Esta noción De este signito Que es la raíz Queda como la imagen Veo Y recuerdo Escucho y olvido Veo y recuerdo Hago Y comprendo Y Aquí Estoy en el ambiente En que podemos Materializar eso ¿No es cierto? Por eso esto De creando soluciones Más adelante Yo cito a Feynman El físico Con el cual yo quería estudiar Cuando me enamoré De la física En la universidad Que dice Si no lo he creado No lo comprendo Si no lo he creado No lo comprendo Cada estudiante Tiene que volver a crear El concepto Que nosotros Estamos enseñando La matemática Que estamos enseñando La tiene que volver A reconstruir Si no la reconstruye No la usa Si no la reconstruye No sabe qué hacer con ella Usted le cambia un poquito Los parámetros Y ya se perdió Para qué decir Si aparece una fracción ¿No es cierto? Si usted combina Fracciones con raíces Ya dejó afuera Al 99% De la población Y Y el currículum Sigue insistiendo En aquella ¿No? Con fracciones Por favor Volvamos un poquito Al tema después ¿Eh? Y también un poco Con lo que sucede Con raíces Porque Fracciones es típicamente Un área En la cual estamos Enseñando Algo que era importante Hace varios decenios atrás Nadie Nadie Usa fracciones En el sentido Que aparece fracciones En los textos de estudio Tres Un medio Sumar números mixtos ¿Qué sentido tiene eso? Entre otras cosas Tres un medio Es tres más un medio Porque cuando yo digo A Con una fracción al lado Multiplico directamente A por B ¿No es cierto? Y me queda B partido por C O sea El símbolo No es Matemáticamente adecuado Viene de la costumbre Viene de la práctica Y ya está bien Cuando me dicen Tres Tres un medio por ciento Todo ciudadano Debería poder entender Que es lo que le están diciendo Tanto con el número Como con el por ciento ¿No es cierto? Pero Estos castillitos De un medio Menos tres cuartos Gran raya de fracción Un cuarto Menos tres Eso Se usa Solo Para molestar alumnos En la educación Y lo terrible Es que debemos De tener millones De seres humanos En el mundo Que son indigentes O que no pudieron Seguir estudiando Porque no pudieron Dar las pruebas Con fracciones Y las fracciones No se usan afuera Así Se usan culturalmente ¿Cierto? Cualquier fracción Tú la reduces a decimal Y la máquina Te la calcula Entonces Siento que nosotros Podemos Disminuir mucho Los niveles De dificultad Si nos damos cuenta ¿Cuál es el uso Que esos conceptos Se hace? Parte de mi sueño Cuando venía en el metro Para acá Hacía Tantos años Generando Currículum En el Ministerio de Educación Tratando de que esto Sea menor Y más profundo El sueño Era este Imaginemos Todas las especialidades Que atienden Los establecimientos En los cuales Ustedes trabajan Nómbrenme algunas Educaciones párvulas Párvulas Perdón Gastronomía Comunicación Perdón Mecánica Automotriz Electricidad Electrónica Ahora Si nosotros Pudiéramos imaginarlo En los distintos lugares En que esto se está enseñando Y viéramos Estrictamente Qué matemática Podría ser En automotriz En electrónica Te va a salir un montón Incluso Incluso Hasta Bueno Hasta funciones Relaciones Triconométricas Etcétera Así se va a salir Pero si pudiéramos Simplemente sacar Qué matemática Es pertinente Y la pudiéramos Conversar Esto todo La traemos Decimos Si esta es la matemática ¿Qué otros pedacitos ¿Qué otros pedacitos de matemática Se necesitan Para entender eso? Porque si yo pongo Solamente así No sé La función De segundo grado O si pongo solamente No sé Una cosa de estadística Necesito Como cosas previas Para llegar a eso ¿No es cierto? Y ese podría ser El currículo Ese podría ser El currículo En el escucho Olvido Veo Recuerdo Hago Y comprendo Está implícito El hecho De que son Nuestros estudiantes Los que tendrían Que estar Haciendo Matemática Y si uno Le propone Esto a profesores Yo se lo he propuesto A profesores Montones de veces Hemos creado Materiales Para hacerlo Y si a ustedes Les interesan Y la fundación Nos ayuda Los materiales Digitales Que hemos creado Pueden todos Formar parte De una red Digital Accesible Por todos Los establecimientos ¿Cómo justificar Nuestro discurso En clase? O sea El explicar Mírense esta otra Esta es muy dura Creo que está ahí La primera Ya la había dicho Feynman Era como un ídolo Era un mecánico Cuántico En una universidad En Estados Unidos Que sus libros Son una joya De enseñanza Cuando empezamos Proyectos De desarrollo Curricular Con mis equipos En la USACH Y llevaba Los libros De física No tenía nada Que ver el tema Con lo que teníamos Que enseñar Pero el estilo La manera De hacerlo De ese hombre Es apasionante En el primer año De física En Stanford Los alumnos Conocían La física De Newton La física De Einstein La física Y la mecánica Cuántica Junta Inmediatamente Desde el comienzo O sea En vez de Primer curso De mecánica Segundo curso No Él los ponía Todos juntos Y sabía Cómo hacerlo Y claro El tipo Era un genio Por algo Fue premio Nobel Pero Si no lo he creado No lo comprendo Algunos de ustedes Si uno Si uno El sistema Nuestro El sistema Como sistema Todo lo que seamos Nosotros Sabemos bien poco De nuestro sistema Somos súper poco Conscientes De cómo funciona Por ejemplo Nuestro hígado A Dios Gracias No somos responsables De cómo funciona El corazón Porque probablemente Ya no existiríamos Porque este funciona Y funciona El sistema El sistema humano Tiene muchos sistemas automáticos De los cuales tenemos Poquísimo conocimiento Y muy poco control Y uno de ellos Es el aprendizaje Cuando este sistema Aprende Sabe para qué aprende Y actúa En consecuencia Por ejemplo Si yo aprendo A andar En bicicleta ¿Es algo Que yo voy a olvidar? ¿Alguien ha olvidado Andar en bicicleta? Me tuve que sacar Ando con una mano Un poquito Doloría Porque agarré la bicicleta El domingo Y hice una fuerza Mal hecha A propósito Pero Aprender a andar En bicicleta Es un aprendizaje Para la vida Y el sistema Sabe que es para la vida Si usted Hace Como muchos profesores Decirle Mire joven Esto es importante Entra para la prueba Si el sistema Aprende Para la prueba ¿Qué cree Que hace El día siguiente De la prueba? Ya cumplió Su objetivo Ya cumplió Su objetivo Y por eso Que después Que Se está escuchando Se me produjo Un poco De resonancia Al día siguiente Ya está descartando Y por eso Que después Los estudiantes Dicen No, si yo me acuerdo La profesora Lo puso Recuerdan Hasta la ubicación Y sus sensaciones Afectivas Si le gustó No le gustó Si se sentía mal Si se sintió agredido En ese momento Eso lo recuerdan Pero ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se resuelve? Eso se perdió Porque eso era Para la prueba Entonces Cuando hablamos De aprendizaje Significativo Es ¿Cómo estamos Haciendo De que ese aprendizaje Sea para la vida? La realidad En la cual Están viviendo Los estudiantes Una pregunta A propósito De lo que voy a hacer Porque quiero hacer El arco Que parte De la realidad Llega un momento Que vive En la matemática Y que vuelve En la realidad Y eso lo conocen Porque eso Es parte De lo que Se hace En modelamiento ¿Cómo han recibido Ustedes Los mensajes Del Ministerio de Educación Acerca de modelamiento? ¿Cierto? El Ministerio de Educación Declaró Y declara Cuatro habilidades Fundamentales Resolución de problemas Que es todo Resolución de problemas Es todo Pero ya Resolución de problemas Cuando me tocó A mí Lo habíamos puesto Como pensamiento Matemático Pero razonamiento Matemático Bueno Resolución de problemas Comunicación Representación Súper importante Esto de poder Representar las cosas Y modelamiento ¿Cómo han recibido Lo de modelamiento? ¿Cómo han recibido Ustedes Profesionales En la sala de clase El hecho de que El Ministerio de Educación Promueva El modelamiento ¿Para quién Estaba destinado? En especial Para la educación Técnico-profesional Pero se usa Yo soy profesora básica Por lo tanto El modelamiento Parte del inicio De la clase Que yo trabajo Con un material concreto Lo que estoy dando En el fondo Son las instrucciones De cómo yo quiero Que se construya El aprendizaje Y voy dando paso Entonces el modelamiento Lo hago yo como docente Y luego traspaso Ese modelamiento Al alumno Porque es básico Cosas concretas El trabajo De geometría Con material Que ellos tienen En su mesa Pero Si yo doy una instrucción Tiene un modelamiento Ellos no me ven Por lo tanto Hay una etapa Del proceso Que no se da Me tienen que ver Me tienen que escuchar Y tienen que hacer Ok Eso es como Lo que si me ha costado A mi Es traspasar El modelamiento A ellos Porque Es algo como Más Más de presentación Ya Pero el solo hecho Que estén interactuando Con las manos En el mecano Perdón Con las manos Con las manos ¿No es cierto? Ya te está dando Una cierta garantía De que va a ser significativo Y que el estudiante Lo va a comprender Ahora No he recibido Otras reacciones ¿Cómo? Modelamiento A ver En el sentido del modelamiento En mi chiquillo Yo lo veo Que Bueno Este año en particular He generado Esa instancia Mucho Pero ¿Qué pasa? El tiempo Es un factor limitante Y a partir de eso ¿Cierto? O sea Una clase Puede ser un problema Por ejemplo Pero esa clase Se acaba Entonces ahí quedó ¿Cierto? Con conclusiones Que son No tan atingentes Al momento Después viene otra clase Y cuarto medio Sale en octubre Y ahí ¿Cierto? Hay que ir cumpliendo El currículo Y eso es lo que me pasa O sea Siento que para modelar Necesitamos Mayor tiempo Tengo tres horas No más la semana Con parso medio Es un limitante grande Pero el modelamiento Del alumno Cuando sienten Que es la realidad La que se está trabajando Realmente Se cubre la matemática Con una lección Especial Y el modelamiento Incluso en el colegio Por ejemplo O sea Con el simple hecho De ir a comprar algo Ellos se dan cuenta ¿Cuántos? ¿Tres horas En todas partes? ¿O quiénes tienen Alguna hora más? ¿Han podido negociar? ¿Cuatro? También Claro Con los liceos Que trabajamos En la novena región Una de las primeras cosas Que hacemos Es una negociación Con las especialidades Y con la dirección Para poder tener Más espacio Para tercer y cuarto Porque Ahora Tú sabes que El tiempo Es una constante En educación ¿No es cierto? Si tú quieres hacer Una educación Que tenga Que permanezca Que los estudiantes La sientan propia Necesitas tiempo Para preparar La situación Y después Necesitas tiempo Para que ellos Descubran ¿No es cierto? Durante Mis primeros 15 años De trabajo profesional Fui profesor En un colegio Matemática y física En un colegio parroquial Por lo demás En Santiago Y todavía Tengo exalumnos De esa época Todos ya jubilados Que me invitan A la parcela De uno Y hacen un asado Y recuerdo Que hace unos pocos años Atrás Entro A la reunión Y se acerca uno Grandote Un poquito pelado Bueno ya Han pasado cosas Y me da un abrazo Y me dice Pero profe ¿Cómo me voy a olvidar Si yo me acuerdo Que yo llegaba Al colegio En bicicleta Y volvía En matemáticas? Yo le dije Esa es demasiado linda Así que Cuéntame ¿Qué es lo que era eso? Y el profe Bien simple Me acuerdo que yo estaba En lo que diríamos Ahora tercero medio Era quinto año humanidad En la época Entonces me encontré Con que varios No entendían Las proporciones ¿No es cierto? Las simples proporciones Bueno no tan simples Porque en realidad Está como en la base De casi toda la matemática Que se necesita En casi todas las especialidades ¿No es cierto? Entonces le digo Pero oye José Yo te voy a entrar En bicicleta Y te digo Sí Tiene cambio ¿Sí? Te animas Anda a buscarla Y colgamos la bicicleta Y empezamos a desarmar Todo el sistema De cambio Y a través de esto Efectivamente Ese grupo de estudiantes Pudo entender Qué es lo que significa Y además Que no es trivial Porque si tú Según la proporción El esfuerzo Que tú tienes que hacer Cambia ¿No es cierto? Pero eso necesita tiempo Entonces Una de las primeras cosas Que hacemos Con los liceos Que trabajamos Es crear tiempo ¿Y cómo creamos tiempo? Inventamos Varios estrategias Una Seleccionar En cada semestre Una Dos O tres cosas En las cuales Vamos a hacer Educación de verdad No más O sea Si uno intenta Modelamiento Todo el tiempo Muere en la rueda No de la bicicleta Muere ¿No es cierto? Frente a la UTP O frente a lo que tiene que hacer Pero sí que puede hacer Algunas Situaciones Yo me iba Al laboratorio de física Ustedes pueden usar Las especialidades ¿No es cierto? Así como usábamos La bicicleta Usábamos ruedas Usábamos Para que ellos mismos Llegaran a la conclusión Que crearan un pedacito De conocimiento El tomarle el gusto A hacer Hay una Déjeme Hay una que tengo allá De pie y que no sé Si la puse Es el placer De ser causa El placer De ser causa Si yo tuviera En este momento Una pelotita de estas De goma Bien saltarinas Así Se la paso a cualquiera En un rato El ser humano Espontáneamente Interactúa con el mundo Y le produce placer Ser causa Los niños Entonces Lo que buscamos Muchas veces Es que ellos sientan Alguna vez Aquella sensación Que hizo que ustedes Y yo Seamos profes de matemáticas Que no fue bien ¿Cierto? Algo nos gustó Algo nos produjo Satisfacción Esa afirmación Que viene La segunda Que tengo allá Gente Se las encargo Para la meditación Nosotros Como seres humanos Aprendemos Más Aprendemos De modo Que no se olvida Y aprendemos De modo Que cuando Necesitamos Aplicar ese conocimiento Reconocemos Que es Aplicable Si hemos aprendido En la emisión No En la recepción La sala de clase Del mundo Está Mal construida Porque es una invitación A hacer lo que yo estoy haciendo aquí A contarles a ustedes un cuento Escucho y olvido Fíjate que la sala de clase Es casi un mandamiento Atiende Incluso tiene una mesita Para que escriba ¿Qué? Lo que yo le digo Que escriba Eso es recepción Atienda Escucha No se distraiga Todo eso Es apelar A una concepción Que dice El estudiante aprende Porque está bien Está escuchando O alguien que sabe Se lo está enseñando Nadie le enseña nada A nadie Y si aprende Algo En la recepción Tengo gran probabilidad De olvidarlo Tengo muy pocas posibilidades De saber Que ese conocimiento Girándolo un poco Es aplicable A otra cosa La transferencia Yo soy profe De matemática Y física A ustedes A lo mejor Les ha tocado Lo mismo Con las especialidades La física Usa matemática Así como Una especialidad Usa matemática Y los estudiantes Al estar en la clase De física No aplicaban La función Que yo estaba preparando Para que ellos La aplicaran La transferencia No es fácil No es trivial Aprendemos más Cuando emitimos Yo he estado Creo que En cuarto básico Cuando me hicieron Un proyecto En que yo tenía Que disertar Sobre Venezuela Primera vez En mi vida Que fui A una biblioteca Fui a la biblioteca Pública De Ñeñoa Todavía veo Mi subida En los escalones Allá Reconozco Todos los lugares De Venezuela Que conocí En monumentos En Santiago Puedo llegar A la Plaza Sucre Puedo ir A ver A dónde está Bolívar Etcétera Fue en cuarto Yo ya pasé Los ochenta Así que hace Mucho tiempo Atrás Y todo eso Quedó Yo lo emití Yo lo construí O sea Me tocó hacerlo Entonces Es Ese tipo De acciones Las que va a hacer Que esos estudiantes Usen El conocimiento Que estamos trabajando Y está el tiempo Gente Háganlo Háganlo En algunas partes Así como A esa profe Se le ocurrió ¿No es cierto? De darme el trabajo Sobre Venezuela Háganlo Con algunas Algunas Posibilidades No todo Y en ese sentido Si ustedes se organizan Como Hacer estas cosas Solos No funciona Lo único Que puede tener sentido Para una innovación Real Del aprendizaje Matemático De lugares Como los que ustedes están Es que efectivamente Se haga en forma Colectiva Imagínense Que se tome Un tema Como proporciones O un tema Que le importe A varios Y se estudia El tema Y se generan Los materiales Se producen Los recursos Y esos recursos Están disponibles En la web O sea Un experimento Por semestre El colegio Era un colegio parroquial El Notre Dame Y me acuerdo Que le cambié Todo el currículum De matemática Estando en la universidad Con el simple predicamento De hacer Un experimento Por semestre En cada uno De los cursos Que yo enseñaba A los cuatro años Teníamos otro currículum Bien distinto Que lo que decía El Ministerio de Educación De la época Entonces Si gente En ese sentido Una cierta organización Una manera de hacerlo En forma colaborativa Creo que Permite hacer cambios Nuestras creencias Son súper importantes Con respecto A la forma En que enseñamos Acabo de hablar De una creencia Los alumnos Aprenden Si yo le explico Y si yo le explico Bien Aprenden más Y si yo soy Empático Con ellos Aprenden más Está bien Tiene su efecto Una de las grandes Cosas que logra Es que genera Empatía Porque el estudiante En la sala En la sala de clase Un error Es una joya Un error En una sala de clase Es una joya Siempre que haya Un joyero experto Que reconoce La fuerza del error El error Se produce Justo En el lugar En que Esa persona Mal interpretó O interpretó De alguna forma Una cosa Que yo quería enseñarle Entonces es mi árbol De conocimiento Tratando de Colgar algún conocimiento En ese árbol De conocimiento En que El error te muestra Qué cosa falló Si tú pones la lupa Sobre qué cosa falló Vas a encontrar la rama En la cual Él va a encontrar la rama Que hay que colgarlo Uno va a entender Por qué En esa rama No cabía Lo que uno había enseñado Y al poco rato Se va a haber Producido Aprendizaje Entre los dos Entonces Gente Si durante un tiempo Ustedes mismos Se observaran a sí mismos Cómo Usan el error ¿Cierto? Llega el error Y dice No Juanita Ella siempre responde bien ¿Cierto? O sea El pobre que contestó mal Entonces Votó Los diamantes No Al contrario Dice A ver Espérate Anotemos esa Una palabrita No ofensiva Y después otra También tenía un error Y dice Mira Esto está Anotémoslo Y de repente llega la solución Anotémoslo Y ahora Entre todos Analicemos Se dan cuenta Lo que pasó El error de uno Fue a la pizarra Y es motivo Aprendizaje para todos O sea Usted puede Manejarlo De tal manera Que sea una parte De construcción ¿Cuáles son sus creencias? En los años 60 Se hicieron famosos Unos experimentos En los cuales Se distribuía Al azar Un grupo de estudiantes En tres grupos Y se le pedía A una profesora Le decía Profesora Te estoy Molestando un poco Pero Profesora Te vamos a dar Un curso De chicos Súper potentes Esta gente Prepárate Porque Tú vas a ver Las preguntas Que vas a recibir A usted Mira Lo siento Pero Te va a tocar Un curso Terrible Así que Ten paciencia Trata de que Todos aprendan No te desesperes Y Tranquilo Te tocó uno Más o menos Los alumnos Eran iguales Los habían distribuido Al azar Para que no hubiera Diferencia En los grupos ¿Qué espera usted? Al final del curso Los resultados De uno Los resultados Del otro Y los tuyos Entre medio Esto que los profesores Me dicen No Es que nuestros alumnos Ah ya estamos sonados Ya estamos sonados Porque está aquí Y entonces Y este es el creador Del espacio de aprendizaje Entonces El espacio de aprendizaje Ya sabe Que tú eres malo Entonces ¿Qué te guía? ¿Eres malo? Ya lo Ya lo tomaste Creencia gente Píllense a sí mismo Píllense a sí mismo En cómo manejan el error ¿Qué es lo que estoy pensando? Ah ya Me tocó El Segundo C Terrible Y el segundo C Cada día Va a ser más terrible Porque usted le está poniendo Un poco de gas A las llamas Ahí Crear Diseñar Interactuar Producir Escribir Optimizar Comunicar Acceder Estos computadores Y la sala de clase Habitual La sala de clase Con pizarra Y cuaderno Son 180 grados El computador No habla con la escuela Trabajamos 15 años En enlace Y era como Gran entusiasmo Cuando llegaban Y después se dan cuenta Que le desarmaba todo Claro Es que El cuaderno Es una máquina Para Anotar Lo que el profesor dijo El computador Es una máquina Para Eso Para crear Diseñar Interactuar Producir Escribir Optimizar Comunicar Acceder Es acción Es una invitación a la acción Usted entra En la universidad Yo formaba Me tocaba trabajar Con futuros profesores De matemática Y computación Entonces mi curso Séptimo semestre Ya habían aprendido matemática Ya habían aprendido algo A programar Entonces llegaban a mi curso Era Como junto Matemática Con informática Y educación Entonces tenían que salir Con Cosas hechas Digo así Porque el informe Viva aquí Pero la otra Viva en un disco En un pendrive Con soluciones computacionales Esta tarde van a conocer Un producto De ese curso Después fue mi ayudante Y ahora es el creador De muchas de las cosas Que nosotros hacemos Que es Osvaldo Baeza Entonces Llegaban allí Y ellos Y estaban todos Con computadores en la mano Si usted profesor Trata de hacer Una clase convencional Con todos los estudiantes Con una pantalla al frente Está muerto Porque no No está hecho para eso Eso es para producir Las máquinas Tienen su propia lógica No sé Están hechas para eso Porque llegan a todas partes Porque ahora A casi todas partes Y fascinan a los niños Y jóvenes Entonces Yo creo que aquí Tenemos una oportunidad Y en eso Bueno Veamos si Esta está un poco larga Pero efectivamente Prácticamente Todos mis proyectos De investigación Los proyectos que hice Con el ministerio Los proyectos que hicimos Con la fundación Del magisterio Lo que hicimos con FLT Después como empresa De capacitación Para profesores Era generar espacios Donde de alguna manera Las matemáticas Se dan Y es allí donde Yo tuve Muy mala experiencia Con música En el colegio Traté de participar En un coro Y me echaron También en cuarto grado De haber sido por ahí Así que No puedo producir Pero efectivamente La música Es un placer Y algo He conocido En la vida Y una de las preguntas Que me hacía Es ¿Cómo es posible Que algo Que inventó Beethoven Lo pueda tocar La sinfónica En Chile O la puede tocar Casi cualquiera Que sepa Entonces Parte de los esfuerzos Que hice Con todos mis equipos Y en este momento Lo estamos haciendo Con un proyecto específico Con el Ministerio de Educación Es generar Situaciones Que son transmisibles Que si una vez La hace En tu colegio La puede hacer otro Como quien dice Una partitura musical Entonces En parte Lo que ustedes van a conocer Hoy día en la tarde Es Cómo hacer O cómo crear Situaciones En las cuales Ciertas formas De matemáticas Se dan Que son replicables Es un Y el modelo Que empezamos A utilizar Para hacer Esas situaciones Para crearlas Y poder transmitirlas Por momentos Logramos trabajar Con más de 50 Establecimientos Simultáneamente Está Prácticamente allí El modelo Esa expresión Explora Conjetura Pone a prueba Y aprende Cómo seguir Me tocó Conocerla De un Un investigador Que trabajaba En una de las zonas Bien marginales De Nueva York En la época En el Bronx Es conocido Como tal Y En inglés Sale distinto Porque es Guess Guess Es como Inventar Como Pero es un inventar Inteligente Por eso es que tuvimos Que traducirlo Por conjetura Entonces Lo que hacía Y es lo que Aprendí con él De alguna manera Hacer Es Dar la oportunidad Que sea el estudiante El que explore Todas nuestras guías Empiezan con preguntas Aclaran la situación Para tener Una cosa realista ¿No es cierto? Aclaran la situación Total La semejanza No es otra cosa Que la matemática De los modelos de escala Y los modelos de escala Se dan en todos los planos Se dan en todas las instrucciones Que se dan Para construir una pieza Mecánica ¿No es cierto? O sea La semejanza Es la matemática De los modelos de escala Entonces tú das un contexto Un contexto Que tiene sentido Que se puede entender Una de las preguntas Que viene a continuación Es una de las que Más resultados nos dio ¿Es posible Crear Un modelo de escala En el sistema solar Y ponerlo dentro De esa pieza ¿Es posible Crear Un modelo de escala Del sistema solar Y ponerlo dentro De esta pieza? Si sí ¿Cómo? Si no ¿Por qué no? En 15 días Estudiantes De terceros De segundos medios En la época De varios liceos Reunidos Por nosotros Para ver un poco Los resultados Prácticamente Se manejaban En todos los conceptos Básicos De la unidad De semejanza Que corresponde Y como desafío No solamente decía eso Sino que decía Por ejemplo En ese momento A Fernando González Le estaba yendo Súper bien En el tenis Vi hoy día Que tenemos A otro ¿No es cierto? Hubo un triunfo Ayer De un chileno Que parece que Que es el mejor De su carrera Pero entonces La otra pregunta Era Si la tierra Tuviera el tamaño De una pelota De tenis ¿Cuál sería El tamaño Del sol? Y varias preguntas De ese tipo Y te prometo Lo que esos estudiantes Manejaban En términos De unidades De semejanza Y todos Los conceptos básicos De semejanza Estaban claritos Algún alumno Dice Oye profe ¿Y usted sabe Donde andaría Plutón? O sea La tierra Tiene El tamaño De una pelota De tenis Ok El sol Si ustedes lo calculan Aparece como Una esfera De unos Siete metros De diámetro O sea Aquí Se nos escapa Además que Nos podríamos quemar Pero Como modelo de escala Lo podemos mantener ¿No es cierto? Tendría como Siete metros De diámetro Que al comienzo No parece mucho Pero cuando usted Hace los Intenta los dibujos En las proporciones Que se da Se da cuenta Que nosotros Somos una partícula Comparada con Con la luna Pero la que no Se nos había ocurrido Se le ocurrió A un chico Aquí en Santa Rosa Que le dice Oye ¿Y usted sabe Donde andaría Plutón? Y dije Ahí me pillaste Pero me interesa A cuarenta kilómetros Andaría por Buin O sea Si la tierra Tuviera este tamaño El sol Tendría siete metros De diámetro Y Plutón Andaría por Buin Alumnos Que habían hecho Esta experiencia Viraban Unas Libros En la biblioteca Y decían Esto no es Esta escala Esto no es Esta escala Esto no es Esta escala Entendieron Entendieron perfectamente Bien el concepto O sea El hecho La independencia De unidades Cuando usted Equipara las unidades Del numerador Y el denominador Clarísima Por primera vez En todo el curso Se puede lograr Pero claro Era un proyecto Uno no puede hacer Todas las cosas De esa manera Un desafío Las preguntas Exploración El valor De la conjetura La primera vez Que mencionamos Esto En el Ministerio De Educación Casi me mataron Es más En las fases Curriculares Después de que Nosotros Fuimos Suprimir Palabras Conjetura Y a Dios Gracias Ha ido Regresando No hay una palabra Suave En español Pero conjetura Lo hacemos Nosotros Todo el tiempo Usted está en la casa Está esperando Que llegue su hija Escucha La puerta Dice A ver No No es ella O sea Nosotros Intantáneamente Tenemos un Estímulo Y generamos Inmediatamente Una conjetura Una explicación Somos máquinas Naturales Para producir Conjetura Y verificar Si son ciertas O no Entonces No es una cosa Del otro mundo Es algo que hacemos Espontáneamente Y Cuando usted le dice A un estudiante Que va a demostrar Esa la pregunta Señorita Hay que aprenderse eso ¿Y a quién Se le ocurrió eso? O sea Una demostración Aparece como una cosa Muy ajena Y es algo que Espontáneamente Hacemos todo el tiempo Usted hace rato Que se dice A ver Ya ha pasado mucho rato Se va a terminar Hace una comprobación Y ve si sí o no Entonces hago la comprobación Yo creo que estamos Más o menos en el tiempo Hice la conjetura Tengo la verificación Tengo un tiempo Para seguirlo molestando Un rato Exploración Valor de la conjetura Puesta en común Cierre Pasado al limpio Y ¿Cómo lo hacen los matemáticos? Normalmente Nosotros como que Partimos de una situación real Se puede Generar un modelo Escalada Del sistema ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Se puede generar Un modelo Escalada Del sistema solar Y ponerlo en esta habitación? Yo vi Algunas cabezas Que decían que no ¿Hay alguien Que dice que sí? Sí Habría que verlo Con algo Que después No pudiera observar Ok Lo que contaba Seguridad Va a pasar Esta es una sala grande ¿No es cierto? Pero cualquier sala Es que Imagínese Si la distancia Entre el Sol Y Plutón Son 40 kilómetros Y usted los reduce Las partículas No van a ser visibles ¿Qué se puede hacer? Bueno Probablemente Pero no se pueden hacer Entonces hay limitaciones No es una respuesta Sí o no En realidad Es darse cuenta De cómo son Estas proporciones Y cómo actúan Al cambiar Las dimensiones El cómo lo hacen Los matemáticos Es esto De haber salido De la realidad Y A estudiar el concepto En matemática Total Nosotros somos Profes de matemática No somos profesores De ingeniería No somos profesores De mecánica No somos profesores De electricidad Ni de parvularia Nosotros somos profesores De matemática Entonces Tenemos que Usamos la realidad Para que sea significativo Así como este chico Que me decía Que llegaba En bicicleta Y volvía en matemática Pero hay un momento En que tenemos Que ser abstractos O sea El modelo matemático Es un modelo abstracto Ahora lo interesante Es que precisamente Por su abstracción Es aplicable En muchos campos Una vez que usted Tiene La noción De razón La puede aplicar En economía La puede aplicar En medicina La puede aplicar Donde quiera ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el concepto Es abstracto Y es aplicable Esto ha sido Como el Caballito de batalla Si nosotros Quisiéramos Organizar una experiencia En alguno De los liceos De ustedes En que sintiéramos Que se va a producir Un aprendizaje Que es significativo Para los estudiantes Con toda probabilidad Le propondríamos Algo similar a esto Desafiar Dar las herramientas Para explorar ¿Cierto? Unas guías Unas orientaciones Un modelo Un poco de laboratorio Ir y hacerlo Hacer la maqueta Por ejemplo Esa pregunta Que funciona Muy bien Es Este matchbox Un modelo de escala De un objeto real Si nos conseguíamos El matchbox Matchbox son Estos modelos De autitos Nos conseguíamos Algunos Que pudiéramos Encontrar uno real No un Lamborghini Así No 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 Un Chevrolet Ese Que lo podemos Encontrar en la esquina Y una vez que lo tiene ¿Cómo hago Para saber Si esto es semejante? Los libros Enseñan semejanza De triángulos A veces Ahí cuando se mete Un motes Aparecen unos cuadriláteros Como gran cosa Perdóname ¿Cómo veo Si este vidrio curvo O este Tapabarro Es semejante A este tapabarro? Piensen un poco En el problema matemático Establecer La semejanza Entre dos objetos Como eso Que son súper naturales En un auto ¿No? Que tenga un tapabarro Que tenga un Paravisa curvo Es una cosa natural Entonces El realismo Que te da Es mayor Que el que te da Solamente Estos triángulos Que son objetos Que viven En la sala de clase Que no viven Allá afuera ¿No es cierto? Había otro Pero ese Es más complicado Es Una Barbie Un modelo De escala De un ser existente Esa Una Que tenía Un impacto Total Entre los adolescentes Son igualmente celosos Los hombres Y las mujeres Lo interesante Era la introducción Estadística Que hacíamos Y Hay Todo un Se hace una encuesta Y lo interesante Es que No es que sean Más o menos En realidad Es bien parecida A la forma De ser semejada Pero somos Celosos De cosas distintas Y eso sí Que lo descubrían En la investigación Y era un tema De discusión Dentro de la sala De clase Ahí están los Es posible Construir un modelo De escala Del sistema solar Y ponerlo en esta sala Esta es la pregunta Entonces lo que hacíamos Usando el término Del Ministerio de Educación Eran términos De referencia Los alumnos Que aceptaban La pregunta Recibían Un par de hojitas Que le daban La forma De explorar De investigar Sobre el tema Referencia Sus preguntas Como la de la pelota De Fernando González Etcétera Lo mismo Con hombres y mujeres Nos ponemos celosos De nuestras parejas Por las mismas razones Este juguete Es un modelo de escala De un objeto real Y proveíamos Y proveíamos Siempre Elementos para explorar Un poco la misma El supuesto Es que el material Concreto Es para básica Wrong El material Concreto Lo usaron Entre otros Los creadores Del ADN No entendían nada Hay una foto Famosa Tienen premio Nobel Por lo que encontraron Y cambió la medicina Y cambió mucho Después del ADN La construcción Del ADN La hicieron Físicamente Con palitos Con mecano Para poder entender Que es lo que estaban viendo Entonces Esta es una forma Súper simple De tener Una variable Aleatoria Finita La que usted elija Mandamos cortar Trocitos De estas mismas pizarras En forma de disco Un palito al centro Y una varita Bien equilibrada Que tú la puedes hacer girar No es difícil De consumir Si tú limpias esa Esa tiene Un tercio Un tercio Y un tercio Entonces Es una variable aleatoria Equiprobable ¿No es cierto? Pero usted borra eso Y hay una pregunta Dice ¿Cómo podemos simular Una moneda? Bueno Pongo una línea Blanco y negro Un lado y el otro Entonces Tengo una binaria Esa tiene tres Ah pero podría ser Que tuviera 50% 25% 25% O la que usted quiera Usted la hace girar Genera Las gráficas Y luego va a tener Una comprensión De variables Finitas ¿No es cierto? Con un mecanismo Pero está puesto acá En el sentido de Proponer Si haces preguntas Espacio para experimentar Para equivocarse Para buscar No, si lo que está pasando Es bien bonito Tú empiezas a hacer esto Y la Si estás esperando Que sea un tercio Un tercio Un tercio De repente Una es más grande Que la otra A ver Espérate ¿Qué es lo que es esto? Bueno Estamos hablando De probabilidades Esto es que Dijeron que iba a llover Y no llovió ¡Oh! Está malo A ver Lee bien Había 60% De probabilidades De que lloviera ¿Qué significa eso? Que de cada De cada 10 Hay 6 posibilidades Y hay 4 que no ¿No es cierto? La comprensión Bueno Ya está dicho Esto es para no Interferir demasiado Con lo que va a hacer Osvaldo después Pero Si ustedes se dan cuenta Que estas Estas preguntas Están subrayadas Eso quiere decir Que tienen un link Y que si yo aprieto El link Me va a traer algo Ese algo O lo hizo Osvaldo O lo modificó Osvaldo Baiza O sea Cuando él era estudiante Conmigo Muchos de los objetos digitales Que hemos entregado Al Ministerio de Educación Le hemos entregado Cientos de estos Y estamos en un proyecto Que le estamos entregando más Eran creados En la sala de clase De ese curso Séptimo semestre En la USACH Donde aprendían A usar matemática Con computación ¿Qué significa Que un alumno Obtenga 600 puntos En la PSU? ¿Quién me da? Quedan 10 minutos ¿Qué significa? Para mí Que hoy en día Tiene la posibilidad De estudiar Rápidamente Con una beca Por lo tanto Tiene hasta 8 Ok O sea La pregunta Que yo hice ¿Qué significa Que un alumno Obtenga 600 puntos? Perfectamente interpretable Decir Bueno ¿Qué le significa A ese estudiante? Que tiene una cierta Posibilidad de aprendizaje ¿Y cómo se determina Ese 600? ¿Cuál es el modelo Matemático Detrás de este? ¿Una distribución Normal? Una distribución Normal ¿Y qué significa Frente a la distribución Normal Que tenga 600 puntos? Un poquito mejor Que la mitad De todos Que le fue Un poco mejor Que la mitad De los estudiantes Que le fue Un poco mejor Está mirando La curva normal Y está buscando El centro Y lo ve Hacia el lado ¿Quién podría decir Algo más Sobre ese poquito? ¿Por qué Elige 600? Ahora vamos a ver Si resulta Aquí tenemos Una distribución Normal Veo que se están Generando Respuestas acá Así que luego Vamos a preguntar Por ello Si tengo Una distribución Normal La distribución Normal puede tener Puede estar En distintas Posiciones Su promedio Puede ser Distinto Pero también Puede Tener Distintas Desviaciones Estándar De pasada Es super Intuitivo Entender Lo que es La distribución Si uno la mira así Si la puede modificar Observe que acá Me está diciendo Que para ese punto La probabilidad De estar Por De ser menor O igual Que ese Numerito Que tengo allá Que es un Menos 1.5 Es ese porcentaje Miren lo que sucede Aquí Dígame que la tecnología No nos evita Montón de monos Y nos da una explicación Porque si alguien Te pregunta Dice bueno Pero Y si llega al 100% Bueno claro que puede llegar Al 100% Nunca llega Porque es Asíntota ¿No es cierto? Pero miren lo que pasa ahí Me puse justo En cuando X Es menor que 1 Y 1 En esta distribución Si ustedes lo miran abajo Significa Una Estoy haciendo Como los profes de matemática Esperando la respuesta ¿Qué representa 1? La deviación estándar Si un estudiante Tiene 600 puntos En realidad En la PCU Lo cambiaron un poco No tomaron 100 Lo que hacen Es Tomar a todos los estudiantes De los resultados De los estudiantes De un De un acorte Obtener el promedio Y normalizar Normalizar Quiere decir Transformar Las cosas De manera que El promedio Sea siempre 500 Y la desviación estándar Sea 1 Ahora creo que es Tomaron no 100 Sino que 110 Como el 1 Un poquito Un poquito mayor Pero esto que sucedió aquí Sucede entre todos Los profesores de matemáticas No saben que 600 puntos Le está diciendo Que es exactamente Una desviación estándar Por encima del promedio Y que esa desviación estándar Significa Que dejó atrás El 89% De su cohorte Es mucho más preciso Quedó En el 89% De la población Y se nota La cohorte Para atrás Ahí está De este tipo De objetos Es que le digo Que están construidos Ustedes van a conocer Algunos más Y podemos establecer Algún procedimiento Por medio del cual Si ustedes generan Una red física En este momento Hacer una red física No es cuestión técnica Pero se hace fácilmente En la cual tengan acceso Todos los profesores De esta red humana Que ustedes configuran Podrían tener Entre otras cosas Un repositorio de recursos Donde objetos como estos Podrían estar allá Y usted los baja Y los usa Eso se lo estamos Construyendo Ayudando al Ministerio de Educación A construir Lo que llamaban Currículum en línea Va a pasar a ser ahora El Currículum Digital Nacional Y va a tener Este tipo de objetos Acompañados de guías Y de guiones de uso Ese es uno de los proyectos En que estamos trabajando Pero eso Se puede adelantar Yo tengo algunos Ahí que están en construcción Que se los puedo mostrar Y a lo mejor Los van a ver esta tarde Con Osvaldo Pero eso Si hay un acuerdo De que esta red Humana Quiere tener una red Digital Que los acompañe Nosotros estaríamos Súper contentos De poder Ofrecerle Una cantidad De estos Que no son triviales Y no sé si Aclara las cosas O no O si no Si ahora yo pregunto Porque tu respuesta Es correcta O sea que un estudiante Tenga 600 puntos Tiene un significado En realidad Eso es lo que importa Eso es lo que importa Ahora Desde el punto de vista Matemático Si que podemos tener Ahora una explicación Más precisa ¿No es cierto? 600 puntos Puede que haya una diferencia Porque la PSU Como le digo Parece que no tomó 100 Sino que 110 Pero lo que le está diciendo Es aproximadamente Que dejó al 89% De la población Que le correspondió Atrás Que es una manera De hacer que las pruebas Sean independientes De la corte Voy a mostrar Un trocito De uno Que Perdón ¿Cuál de esto era? Este está activo ¿Habla? ¿Me escuchan? No Se ven iguales Este es uno Que hemos estado Construyendo Para el Ministerio de Educación Utiliza un tema Que a los estudiantes Les significa Que son las redes sociales Y Tomamos El El número de personas Que están En un momento dado Conectados Conectados a la red Y eso está representado Por esta barra Esta barra Representa El 100% De las personas Que están En un momento determinado En la red Y esto es una de las redes sociales Y esto es un grupo de empresas Y esto es una de las mejores Y esto es un grupo de empresas Y esto es un grupo de empresas Que ya no hay Ahí ya me pillaron Y lo que sí supe Que en la semana pasada Eliminaron a Google Plus La pobre empresa Parece que Bueno, la propia empresa Lo eliminó Así que lo sacaremos como ejemplo o lo dejaremos como obsoleto. Lo que estamos usando es la metáfora de una regla elástica. Y esto se lo debo al que me acompañó en el proyecto FONDEF, a Roberto Araya, que inventó una regla con un elástico que está graduada de 1 a 100 y si usted la estira pone el tamaño y le va a dar el porcentaje. Entonces aprovechamos la metáfora de Roberto y si este es el 100% la gradúo y eso es lo que significa calibrar, la gradúo allí, ese es el 100. Si ese es el 100, con este yo puedo estimar cuánto es Facebook, que en este momento me parece que sale como 42, 43%. Si quisiera saberlo con precisión lo miro acá. No quiere mostrar la estimación. Ahí va, 41%. ¿Qué porcentaje representa Instagram? Un 20%. ¿Se dan cuenta de la metáfora que se utilizó aquí? O sea, el 100 es distinto. Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué porcentaje es Instagram de Facebook? Usar como porcentaje, como 100 a Facebook. Entonces tomo mi regla elástica y digo, este es el 100. Y si ese es el 100, mira, profesor, usted ya me pilló. ¿No es cierto? Cuando dijo correcto es que vio que... Entonces ahora yo puedo darme cuenta de que porcentaje es siempre frente a un referente. Es el 100, porque todos entendemos lo que es un 100, pero no es... Bueno, gente, yo creo que ya está dicho. Este está en construcción, pero con el Ministerio de Educación tenemos el acuerdo que con todos los establecimientos con los que nosotros trabajamos pueden usarlo. Y va eso con una guía para el estudiante, un guión de uso que le explica al profesor. Y como a algunos, el de la raíz cuadrada, por ejemplo, sale un poquito complicado, a lo mejor lo van a ver esta tarde y si no se lo preguntan a Osvaldo, vamos a hacerle videos en que el creador va a estar explicándole al profesor. Pero entonces, de manera que, de nuevo, ofrecer posibilidades de que los estudiantes exploren, en este caso el concepto de tanto por ciento, lleguen a sus propias conclusiones. En la guía se les propone que ellos busquen libros y vean cómo se calcula, pero antes lo habrán hecho ellos por su propia cuenta. Aprender matemática creando las soluciones. Bueno, gente, yo les agradezco la actitud. No he recibido tomates todavía, pero tenía muchas expectativas de poder mostrarles un poco una forma de hacer matemática que creo que, bueno, a mí me da una tremenda satisfacción durante la vida. Tengo un montón de profesores que son actuales profesores o dirigen escuelas de educación que fueron exalumnos de ese mismo ambiente que creamos en la Universidad de Santiago. Durante tiempo pudimos trabajar hasta con mil establecimientos simultáneamente. Y esa experiencia, de alguna manera, avala las cosas que yo les he estado contando. No son puros cuentos, son reales. Y de nuevo la oferta de que construyan ustedes una red digital que los reúna, en las cuales todos puedan contribuir. Es bien difícil, porque la cultura nuestra hace que el profesor tenga su clase. Su clase, nosotros cerramos la puerta cuando hacemos clase. Esto de compartir es complicado. Hemos tenido la experiencia con muchos establecimientos, pero si ustedes están dispuestos o hay un núcleo, tendría que haber una pequeña directiva, un grupo más activo que está subiendo cosas, algunos que les enseñan a otros cómo asumirlas, pero ustedes podrían tener su propio currículum. Y detrás de eso, gente, el gobierno de Chile tiene una ley que permite que los establecimientos tengan sus propios programas de estudio. Así que un programa de estudio bien adecuado al técnico profesional es perfectamente factible. Y ofrezco todo el apoyo para que, buscar la forma en que eso necesita aprobación ministerial, pero que sea lo más pertinente y que sea cercano a lo que ustedes desean. Y ojalá sea más pequeño y más profundo. Cosa que no hemos logrado hasta ahora. Gracias. Gracias.